¡Gracias por ver el video! En el trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, cuatro cordilleras cardinales y una inmensa bahía y otra inmensa bahía, tres penínsulas con islas adyacentes y un asombro de ríos verticales y tierra bajo los árboles y tierra bajo los ríos. Y en la falda del monte y al pie de la colina y detrás del horizonte y tierra desde el cantillo de los gallos y tierra bajo el galope de los caballos y tierra sobre el día, bajo el mapa, alrededor y debajo de todas las huellas y en medio el amor. ¡Gracias por ver el video! 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 Quisqueyanas como hermanas Toma mi canto y abraza tu llanto Déjame oír tu voz Quisqueyanas como hermanas Toma mi canto y abraza tu llanto Déjame oír Toma mi canto y abraza tu llanto Déjame oír tu voz ¡Gracias!